La vida es una fucking broma, una broma pesada No te me pongas si vamos a quitarle y la letra Y yo te voy a irte cuando me despertaba Esta vida es una fucking broma, una broma pesada No te me pongas si vamos a quitarle y la letra Y yo te voy a irte cuando me despertaba Esta vida es una fucking broma, una broma pesada No te me pongas si vamos a quitarle y la letra Y yo te voy a irte cuando me despertaba Cada vez que te veo una fucking broma, cada vez menos te quiero mi vida bacana No te puse broma, no te voy a hacer nada Estoy cansado de todo, a ver como acaba La gorda ni fuera que perdí en la ampolla Por culpa de la apatía, puñaladas en la gotilla No de esta saliva, que se va a pierde No se si te gusto, fue mas como visto Y tu me miras mas, yo mas te miro So, esto es facil, esto es sencillo No le metí presión, se rompio No me ven un chalet con piscina y todo Si quieres que te diga, lo tengo todo Lo tuviste todo, pero ahora ya no Ay mijo, no eres pa' ser mía o no Todo llega, lo digo yo Soy mi bro, me llamas a boy Eh, eh, de la cosa me encargo yo Como un abrigo cuando el te lavo ¿No? Es que si no se supongan ¿Están listos? Gracias por ver el video